Yo le reconocí al profesor, al profesor de la Escritura y también al profesor que me dijo que de alguna manera yo la dirigí, o sea, dirigí la investigación un poco por mi propia convicción de que es realmente un elemento de identidad de identidad católica. Por lo menos que uno es frente a los amargados. Allí me encuentro lo siguiente, o sea, yo partí a la base de lo siguiente, todo el mundo vive, siente y goza la guacherna, o por el nombre de Gran Mugada, en Santa Marta. ¿Por qué? El momento que nosotros vivimos frente a la guacherna es que los grupos de guacherna participan de bautizos, matrimonios, grados, cumpleaños, cualquier cumpleaños. Además, si se inaugura la tienda, no sé qué cuestión, allá hay una campana. Campañas políticas. Paquita, ¿no tienes una base? ¿En la actualidad? ¿Y cuando huele toda la vida? Yo dije que, pero, ¿no? Yo creo que, ¿no? Lo que ves, que ahí se ve, pero, yo veo, de la ubicación de las graderías, de la diferente estamos, ¿sabes dónde encuentros las campanas mecaéticos? ¿Dónde está la supermería? ¿Dónde está la campana? ¿Dónde está la campana? ¿Dónde está la campana? O sea, la tapora, la tapora es una herramienta que se permea a cualquier actividad festiva de la marca. Pero empezó a usarse la información de nosotros. La tapora no estaba en todas partes. La tapora no era utilizada en todas las actividades. El señor Candelilla vuelve y nos dice lo mismo. No, nosotros solamente tocábamos en las fiestas de nosotros. Y si acaso para carnavales, que es otro hecho que convoca a la tapora del carnaval. Ahí se va creando la duda. Lo que yo he venido pensando, que no nos hemos sentado a discutir, es, bueno, esas son las opiniones de ellos. Pero lo que yo he venido pensando es que en la medida en que va a estar sujeto el tiempo desde los orígenes, de alguna manera y siempre se ha ido fortaleciendo el hecho de la tapora, el hecho proyectivo de la tapora en la comunidad samaria. Y cada vez más es la gente que se va apropiando de ese hecho. Hasta el grupo, que muy posiblemente, porque no lo viví, a pesar de mis caras no tengo la edad suficiente. Estoy seguro que para esa época, la mayoría de grupos está formada por gente adulta, por gente mayor. La mayoría de grupos y con todos. En este momento, nosotros vemos en cualquier barrio, en cualquier colegio, niños, jóvenes, haciendo la tapora. Entonces ha habido una apropiación cada vez mayor y fundamental de este hecho folclórico o de este hecho cultural dentro de los orígenes. Loreta, hay una descripción ahí en la plaza de la catedral de algo parecido a la tapora. Incluso tiene un pechón que va a ir acá, que está en el centro. Sería interesante como referencia. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado realmente más amplio de él. Es exactamente lo que decíamos. Eso señala, por ejemplo, algo que nosotros hemos ido a esta hoja, buscando saber que en Santa Marta se hacían, y de hecho, en carácter tengo referencia, se hacían los palos de Cumbia. Y eso, precisamente, señala un palo de Cumbia. No solamente es el palo que está en el centro y alrededor del palo de la gente, sino el truco de Campolero. La primera persona, el truco de Cumbia, José Ponce, inclusive, en el año 28, cuando Matabel es campeón jurídico, en diciembre, el capo, el mejor jurídico, él habla cómo fue recibido de Santa Marta, con música de la porra de la inclusión, en el club Santa Marta. Y lo mismo repite después, en el año 35, con los pueblos de Barranquilla. Repite, por lo cual, fueron cuatro veces olímpicos, inclusive, en Bucaramanga, y Marisal. Y toda la fiesta de los 50, cuando fue en el sexo, fue en el nacionalismo, fue en la punta de esta hoja. ¿Qué es eso? En ese proceso, en ese proceso, que Pideway, como la ley del libro, que me imagino que mencionas, y que ese trabajo que nosotros tenemos también mencionado, y es la producción cultural. Y la producción cultural, inicialmente, es ella desde las clases bajas, no sé si sea bien, políticamente bien usado, en el término, ellos producen eso. Y es el proceso que ha vivido el ballenano, y es el proceso que ha vivido, más modernamente, la charbel, o sea, es un producto cultural que busca, además, reconocimiento de la élite, y que cuando finalmente la élite la sumente, sucede, para bien o para mal, lo que el profesor ha contado, o sea, se masifica, se conoce más, y eso cada vez ha sido con mayor fuerza dentro del proceso de la guaterna a quien se acaban. Pero hay una situación muy difícil, y es la siguiente. Aún se siguen manteniendo grupos, ya sea porque no tienen la posibilidad económica, ya sea porque lo sienten así, sobre todo de muchachos, que tocan la guaterna a voz, independiente de que sus melodías no recojan ninguna de las canciones tradicionales, porque no las conozcan. Recojan lo que ya dijimos, el merengue, incluso algunos ballenatos que aceleran, porque también decíamos que la base de melódica, cerca de cualquier, prácticamente cualquier tipo de música. Yo siento que de alguna manera, la inclusión de estos instrumentos, en algún momento permite todavía más, esa apropiación, tanto de San Sufón como de Bancho Argenetti, en detrimento obviamente de la voz, y a mi parecer, por eso ahorita, en detrimento de una creación literaria propia. Pero, ¿qué sucede? En el momento, que están las famosas, yo no sé si ya para todos, tambo-papallera. Desde la tambo-papallera, que están comenzando a desplazar, hay el ritmo de huachera, porque cuando es tambo-papallera, ya no tocan, ya no van con el toque de la huachera, ahora tocan un fantástico, ahora te tocan con todo, porque también todos sabemos que tanto el Corro como el Fontano se empezó a tocar emisiones en grupos de tapógrafos acompañados de gallas es la génesis es el origen cuando hablamos de de fortaleza me parece que la fortaleza está la fortaleza existe es un proceso de apropiación que ha sido lento pero seguro pero que en este momento está amenazado está amenazado por él con la famosa tambor papallera porque esas tambor papallera poco a poco han ido desplazando la música propia o sea, es tópico para eso es una clara los grupos de tambora en Santa Marta atacaban con el golpe de ballena cualquier música porro, fandango, lo que fuera solo que aceleraban son solo que al ritmo ahora no ahora se están olvidando de esos toques y se están amortando esos toques a los pocos a los fatales con la famosa y a las caballeras y sucede otro caso y la mayoría de los pelados que están tocando ahora aquí pueden de pronto hablar un poco sobre eso o robo y es que a la base percutiva de Guacherba de la ley del macho y del guacho al fondo le están metiendo el golpe de chandela entonces tocan las mismas canciones de Guacherba que han detectado pero en el fondo va el golpe de chandela yo no se si eso responde que como si no la conocemos en la tabla gallera se están liquidando la Guacherba y yo decía hombre que digan abiertamente que están perdiendo la mujer que están perdiendo o sea que están perdiendo que yo yo tratado y que no se están perdiendo yo para eso preguntarles que están perdiendo las escuelas de formación porque no solamente por el mismo hecho que convoquen al dinero a formar a matar a los niños como dicen ustedes ¿cierto? sino que he hecho esta experiencia económica al proceso de formación artística o cultural de chandela porque si sería muy triste que yo acabo que venga el bagaje fuerte que está mal o que tomen la necesidad de la tabla que tienen que les sienten todo el tabla que les estamos como si a su millón se viene formando que es el recuerdo histórico que ustedes están formando es como que pasar a esa preocupación o entonces no se está formando no esta parte nos haga una corrida es diferente o una puya que caiga que es el que está aconteciendo ese medio o el chandel o lo que es eso un chandel es lo que es lo que tú dices y un chandel a esa velocidad pero allá se llama la estrategia sin embargo tú vas a otro sitio y lo conoces como son corridos el mismo lo que es son corridos en otro lado le llaman puya pero el toque es exactamente el mismo o sea yo digo chandel mira la estructura ojale hay un problema pero yo gusta cuando tú haces chandel los dos golpes los dos golpes son abiertos o si eres el último cuando tú haces la puya que yo estoy diciendo corrido tú tapa los dos el primer golpe tapa los dos el primer golpe y el último haría los tres son diferentes se voltean son corridos pero igual el primero existe el segundo el segundo el segundo sobre la introducción de de batalleras o sea lo que tenemos en este trayecto que hemos explorado que los distinguidos expositores han explorado desde principios del siglo del trayecto de la música popular o de la música raízal en Santa Marta ha sido una serie de cambios y la música está cambiando todo el tiempo ¿si? pero la creatividad popular los mecanismos identitarios por los cuales la gente apropia sus músicas y la transforma en procesos reflexivos y el problema es que no 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 se ve amenazada por los digamos las hibridaciones arbitrarias e indistintas muchas veces alonadas por presiones comerciales algo que el profesor la seda es que no 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 la profesora dice que medidas se pueden tomar en pro de que haya una por lo menos un proceso consciente de los cambios que se están operando y yo creo que esto que ocurre hoy aquí es una de las actividades y de las prácticas que deben seguirse fomentando para que por lo menos si hay cambios que están galopando y que se están galando la gente pueda pensar sobre ellos y ver las consecuencias de lo que está ocurriendo yo creo que actividades como esta apoyadas por el distrito apoyadas por las concentraciones de distintos grupos culturales apoyadas y fomentadas por las instituciones educativas como de manera satisfactoria registramos que haya una delegación o una comisión o una participación de la universidad pedagógica este tipo de actividades ojalá involucrar a los músicos a los jóvenes músicos que ellos simplemente están dentro de su ímpetu creativo no tienen tan bien la noticia de estos antecedentes culturales y no hay todavía un dedo reflexivo sobre la importancia de un proceso que ha sido formado en los últimos años de historia de Santa Marta mismo generando un producto cultural sui género que la misma dinámica identitaria del pueblo samario ha ido consolidando de la manera como se ha ido registrando en este foro pero ahora ese impulso ese proceso esas prácticas pueden realmente derivarse de perderse en el comercialismo o en la de migración indistinta por razones comerciales que pueden terminar eliminando una raíz identitaria y un producto sin generos que el pueblo samario puede seguir desarrollando si hay un proceso reflexivo y si hay un proceso de investigación y si estos debates sobre los cuales por supuesto no se ha dicho la última palabra en donde distintos investigadores han ido haciendo aflorar las distintas piezas del rompecabezas si estos debates se siguen generando si el diálogo cultural intercultural se sigue aumentando y si con la playa de practicantes de esa sinergia que los tanto los grupos musicales son portales pero no podemos olvidar que es una sinergia que alimenta el gran entusiasmo por la música folclórica viva porque los practicantes los músicos son generados en buena parte por las dinámicas que los grupos folclóricos de los colegios y de los sindicatos o de las empresas tienen que todos aquí una característica aquí nadie baila con trabajadora aquí nadie baila con equipo de sonido todos los grupos de danza tienen sus tamboras que son tamboras que son tamboras folclóricas por los grupos de danza que son tamboras de tambora de guacherna cuando los muchachos se buscan su reluce se buscan su moña tocando en fiestas de barrio en fiestas de distinta calidad que el público zapático ha ido reclamando y le ha dado un cierto modo de vida a la reproducción de estas dinámicas musicales pero estos procesos reflexivos en donde no en donde hay que involucrar a la gente a los practicantes así como de manera muy especial hemos tenido aquí a uno de los maestros emblemáticos de la ciudad disertando sobre su creatividad eso se tiene que seguir dando y en la medida de lo posible involucrar a las nuevas generaciones para que esto se convierta en un proceso de política cultural y haya realmente una posibilidad de expresión a la que las políticas publican no asuman pero quiero centrar con una expresión que yo reafirmo mucho y que la igual es el arco si no fuese lo que se lo hubiera dicho la igualdad no nos hubiera entregar aquí hoy nos hubiera también Muchísimas gracias 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 Gemma